Como especie de un homenaje porque él se lo merecía todo. Te recuerdo Amanda de Visto Jara. Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La calle Te recuerdo, Amanda, a la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ansia, la lluvia en el pelo No importaba nada, iba a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna En cinco minutos suena la sirena De vuelta al trabajo y tú caminando Lo iluminas todo, los cinco minutos Te hacen florecer Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna En cinco minutos suena la sirena De vuelta al trabajo y tú caminando Lo iluminas todo, los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo, Amanda, a la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ansia, la lluvia en el pelo No importaba nada, iba a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Con él que partió a la sirena Que nunca hizo daño Que partió a la sirena Y en cinco minutos Quedó destrozado Y en cinco minutos Y suena la sirena De vuelta al trabajo Y yo no volví Tampoco más Con él, con él, con él, con él, con él Que partió a la sirena Que nunca hizo daño Que partió a la sirena Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco más Con él, con él, con él, con él Recuerda amando la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel Las sonrisas, la lluvia en el pelo No importaba nada Iba a encontrarte con él, con él, con él Con él, con él, con él, son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tu caminar Lo iluminas todo En cinco minutos Te hace florecer Con él, con él, con él, con él, con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hace florecer Recuerda amando la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Amor Amor La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo Por todo Y yo, con él, con él, con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tu caminar Y tu caminar Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hace florecer ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!